Pero a la vez esto te daba cuerpo y textura porque bajas el poder diastásico, bajas la actividad enzimática, conservas mayor cantidad de dextrinas. Hasta ahí lo entendemos. Ahora, en las decocciones que se hacen ahora, no necesariamente los regresas. Ya es un poco opcional porque lo que quieres es ir disminuyendo el poder diastásico y conservar esas dextrinas. Lo que hierves ya se conservan sus dextrinas y ahí lo vas acumulando. Hay decocciones simples, dobles, triples. O sea, haces el proceso una, dos o tres veces, por ejemplo. Entonces ahí depende mucho. Y también en las decocciones, como hierves y como hierves poca cantidad de mosto y lo hierves pues digamos que la cantidad de fuego es fuerte. Puedes llegar a llevarlo a muy altas temperaturas porque el agua con azúcar hierve más a una temperatura mayor que el agua sola de 100 grados centígrados. Obviamente dependiendo de la altitud. Entonces también se pueden llegar a producir caramelizaciones. Entonces puede llegar a servir y más si incluso agregas más cantidad de azúcar. Entonces hay métodos de decocción, caramelización, donde precisamente haces la decocción un poco para aumentar como el cuerpo de la cerveza, pero también porque vas a caramelizar azúcar. Entonces agregas, drenas un poco del mosto, sobre todo en cervezas, no necesariamente, pero sobre todo en cervezas con un tinte oscuro. O sea, pensemos de cervezas ámbar hacia Porter Stouts, ¿no? Y digo, toda la gama de cualquier estilo que haya. Entonces puedes drenar un poco el mosto y puedes agregar una cantidad de preferencia grande de azúcar con respecto al mosto que sacaste y lo puedes llevar a hervir a muy altas temperaturas. Porque ven que el agua con azúcar puede llegar a hervir a muy altas temperaturas. Solo tengan cuidado porque si sufren una quemadura puede ser grave, ¿eh? Y luego explotar el azúcar. Hay que tener cuidado. Sobre todo si lo hacen equipos pequeños, ¿no? Entonces se lleva el azúcar, lo caramelizas y ahí lo dejas. Y ya después, bueno, ya drenas y ya completas y ya hierves normal. Y ese azúcar que caramelizaste te va a aportar, pues, productos de las reacciones de maillard, piracinas, melanoidinas. Y te va a dar, literal, un sabor acaramelado que a lo mejor en una Porter Stout, en una We Heavy, en Barley Wine, te pueden ir muy bien y te puede dar notas, pues, tal cual, a caramelo, que combinados con la parte de las malta chocolate y los lúpulos. A lo mejor tienes notas a vainilla, caramelo, una nota de chocolate, tabaco, ¿no? Puedes obtener notas interesantes en una cerveza oscura, ¿no? Con un método de decocción, caramelización. Hey, ¿no eres parte de Tribu Cervecera? Te estás perdiendo muchísimo conocimiento y otros cerveceros están adquiriendo una ventaja competitiva prácticamente injusta. Inscríbete hoy a la membresía de tribucervecera.com y por un solo pago mensual tendrás acceso a todos los cursos que hay en Tribu Cervecera, todas las masterclases con exponentes de talla internacional y todo el material que generamos. Y bueno, también podrás estar en las clases en vivo y en el curso profesional de cerveza en vivo que te llevará a otro nivel. Ve ahora a tribucervecera.com e inscríbete. Esto fue Tribu Cervecera, la escuela para el cervecero profesional. Gracias. 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 Gracias.